Este ritmo que les traigo, tiene salsa y sabor Y es por eso los invito, a gozar mi ritmo, sabroso Óyelo, que suave rico es pa' ver Es sabroso, óyelo, que suave rico es pa' Es sabroso, que suave rico es pa' Es sabroso, que suave rico es pa' Es sabroso, que suave rico es pa' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.